Muy bien, así que me puedo bajar. Así que puedo hasta ver lo que estoy diciendo. Y, claro, es que para meterlo en las redes sociales hay que primero mirar a lo que tenéis adentro. Tenéis media, tenéis vídeos, tenéis tutorial para que la gente comprenda mejor cómo funciona vuestro producto. Tenéis testimonial de personas, fotos, una carta, una email que os ha llegado, un vídeo, una entrevista. Buscar todo eso, buscar las personas más adecuadas para hacer ese trabajo para vosotros. Que no es la persona que sabe de cosas técnicas. Pues yo paso, yo como community manager paso de una persona técnica. Yo soy técnico, vengo de cosas técnicas, pero claro, me he graduado también en comunicación de marketing. Y hay que saber hablar. Yo busco a gente que son estudiantes de literatura, de sociología, de psicología, porque tienen que comprender de cómo va la onda, cuál es el sentimiento de la gente. Y tienen que hablar de una forma lo más posible humana. No puedo meter un tío geek allí en las redes sociales que le da un enlace y ya está. Porque así no se construye confianza. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Pero funciona? ¿Eso? ¿Sí? Estoy yo en la pantalla. Bueno, deja eso que haces. Como aquí es muy pequeño, me ve en todo el mundo en la cara, pues mejor que se mira eso. Entonces, como una vez que habéis entendido cuáles son los contenidos más adecuados, a poner ahí, pasa algo con la... Pero bueno, y cuando los contenidos más adecuados, entonces hay que optimizarlo, antes que ponerlo en la red. Me pongo aquí, pues es una cosa que hay como un face detection en la cámara en cuanto me desplazo. ¿Se ha puesto otra vez la pantalla? No, pero me gustaría... Es que mi cara no es muy interesante, es más interesante lo que os enseño ahí. Es que mi cara no es muy interesante, es que mi cara no es muy interesante.